MiGiri es un espacio de comida japonesa donde lo que hacemos es elaborar todos los días diferentes productos frescos y los ponemos a disposición de los clientes para que ellos mismos vengan a visitarnos y encuentren una oferta variada y puedan elegir qué quieren tomar cada uno de ellos. Gracias a Too Good To Go seguimos elaborando producto fresco todos los días y por las tardes los clientes siguen encontrando en cantidad y variedad los productos y nosotros eliminamos el riesgo de tener que tirar a la basura a última hora del día producto que ha sido recién elaborado y que está en perfectas condiciones.